La Guardia Civil y la Policía Nacional Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos autores de tres robos cometidos con violencia e intimidación en entidades bancarias de Cuenca, Toledo y Móstoles, Madrid. A uno de los detenidos también se le imputa un delito por tenencia ilícita de armas. En los registros se han intervenido dos armas cortas de fuego, munición, un chaleco antibalas, una pistola taser, ropa, elementos utilizados para cometer los atracos, un equipo para abrir cajas fuertes así como elementos de seguridad. La operación se inició a raíz de dos atracos cometidos en entidades bancarias de las localidades de Cuenca y Toledo en los meses de enero y agosto del año 2013. Los atracadores terminaron encerrando a dos empleados y a dos clientes en una habitación de la entidad. Posteriormente, en el mes de abril del año 2014, se produjo otro atraco en una sucursal de Móstoles. En este caso, el atraco fue cometido solo por un hombre armado con dos pistolas que retuvo a los empleados hasta obtener el botín. Uno de los detenidos cuenta con un amplio historial delictivo por la Comisión de Robos Violentos llevados a cabo desde los años 60, por lo que había pasado casi 30 años en prisión.